Nos fuimos a los locos, todo el mundo a Guayá reggaetón Pero el tiempo se va como las olas Todas mis tristezas te llevaste Con un beso tuyo me calmaste Hace calor En la playa tú has prestado el puti gol Se le ve, se le ve Que no tiene panty, se le ve Bienvenidas al party Mucho más llanteo, mucha más Tanto que afrontaste y te quitaste Te quitaste en verdad Tengo con las manos a los lados como el avioncito Con los ojos chiquititos y volando Con los ojos chiquititos y volando Tengo con las manos a los locos Mueve el trototot, que yo te lo asustó Vamos a los mismos, estoy Tengo con elitas al party Mami aquí se escucha el reggaetón Pon un teo calderón Mientras que mamá una marina Mami aquí se escucha el reggaetón 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 Y mira el maná y se le marca el camelto a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro mamá Look down, got you so excited I really wanna know if you got it like that Cause you got a cute face and that booty so fat Go girl